Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, transmite su frecuencia de 970 kilociclos, con una media, 6.935 kilociclos, barra de 49 medios, onda corta. Cuando la luz se extiende por el oriente boliviano, y las sombras de la noche dan paso al día, Radio Santa Cruz, llega hasta su hogar para acompañarlos en la esperanza de este nuevo amanecer, en el misterio del nuevo día, en el trabajo que da vida y en el hogar que nos asusta. Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, transmite su frecuencia de 970 kilociclos, con una media, 6.135 kilociclos, banda de 49 metros, onda corta. Sus oficinas están situadas en Mario Flores, esquina Salcedo, Villa, distancia postalada, 612. Radio Santa Cruz, emisora del Instituto Radiofónico Fe y Alegría, Radio Santa Cruz, en la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México, Radio Santa Cruz, en la ciudad de México, en la ciudad de México, Radio Santa Cruz, en la ciudad de México, en la ciudad de México, en la ciudad de México, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!